Destacado profesional y comerciante de Barranca Bermeja, Javier Pilonieta Curubo, fue reconocido dirigente político del distrito. Hoy se ha conocido de su lamentable deceso. En las últimas elecciones locales fue precandidato a la alcaldía y buscó para ello el aval del Centro Democrático, aval que en últimas esa colectividad no le entregó. Hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez, máxima figura del Centro Democrático, ha lamentado su muerte en un mensaje de Twitter. Vale decir que Pilonieta Curubo dio una de sus últimas luchas participando del debate en su única condición de ciudadano de lo que hoy es la ya aprobada ley de regalías.